Bella pequeñita Todita la pena del que sabe amar Un amor muy grande, linda pequeñita En mi pecho guardo desde que te vi Pero no te alejes que fue de marcita Quédate la roja de mi penecí Quédate la roja de mi penecí No te alejes tanto que no pueda verte Bella muñequita de rico bazar Mira que amoroso quiero conocerte Si tus negros ojos me fingera amar Si tus negros ojos me fingera amar Mírame sonriente, linda pequeñita Mi migal de angudia, sabrá mi cigal Quiero que tú seas y esta luz es grita De amor y esperanza en mi naufraga De amor y esperanza en mi naufraga Amén 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 Amén